Garantiza, dividendos que resuelven entrando Saki Saki 1100 metros Última del programa, sexta válida para el 5 y 6 Saki Saki en frente de su puesto, tiene medio cuerpo dentro del aparato y la cuadraron Momentos apenas para la partida ¡Partida! Larga la pareja de la reta, es un poquitico Estrella Morini queda en el último lugar Por dentro Valenciaga sale con mucha velocidad y se pega el rieldo, mira la competencia Está atacando Roveciata, también se viene incorporando el número 14, el ejemplar Adrimar Y la otra que está participando ya de una vez es el ejemplar Saki Saki, se ubica segunda Tercera Lady Ghost, en el cuarto quedó Adrimar por fuera y quinta Roveciata por la parte interior a 4 largos A 7 en el quinto está avanzando Adrimar, el ejemplar Andrea Después viene metiéndose Sugar Lips por dentro, lo está tratando de hacer Caramelo a 10 largos Más atrás corre Galipoli con Mademoiselle, se quedó en el último lugar, el 4 en Anipaola y el penúltimo Marifarca Vila Hay peleas por el primer puesto con Valenciaga volviendo Saki Saki a pesar de los 59 kilos la persigue Mientras tanto mejora por la parte interior Lady Ghost para el tercero y también está avanzando Adrimar Pero Valenciaga está reapareciendo triunfalmente cuando restan 150 metros Saki Saki para el segundo, ataca por la parte interior para el tercero Caramelo Domina Valenciaga por 5 largos para el segundo puesto Caramelo Se está parando pero igual va a ganar Valenciaga de punta a punta Segunda Caramelo, tercera Saki Saki, rodó el jinete de Lady Ghost 20 metros antes de la radio también el jinete de Nadipaola La prueba se metió a observación, rodaron ambos jinetes aquí